bendiciones bendiciones muchas gracias a todo mundo regresar al canal cripto ricos latinos me da mucho gusto es mi placer tener ustedes regresar al canal y estamos mirando lo que está pasando con shinobi ok y algo que yo estoy bien contento porque estamos dos días solamente dos días para llegar a dubai verdad para hacer lo que tenemos planeado en dubai de dubai expo que algo gran y algo que está pasando pero este vídeo es simple trayendo atención a toda la moneda que están preparadas a ponerse al dojo swap verdad y eso algo que nosotros estamos preparados a salir antes de dubai eso mira todas las monedas que están red y están activadas están red y para ponerse en todo eso te deja saber ya yo hice un vídeo en floki más y fue uno de los primeros que están preparados a ponerse en todo eso pero estamos dos días de dubai y ya te puedes dar de cuenta todas las monedas que están red y que están red y para ponerse en el todo eso cuando nosotros salimos con todos son no solamente vamos a tener su novia y vamos a tener todos estas diferentes monedas que están preparados con comunidad con comunidad con equipo y eso va a ayudar el ancho no vi crecer más grande en totalmente verla en el espacio porque nosotros estamos haciendo mucho ruido mucho ruido positivo verdad en este en este espacio de los cripto monedas y toda esta moneda tan red y para ponerse encima del dojo sub yo quiero que ustedes ven a vengan acá si pueden hacerme favor poner like retweet enseñar a todo mundo que todo eso está haciendo mucho ruido y estamos preparados para dubai que en dos días verdad son muchas gracias a todo mundo regresar al canal y hasta la próxima vez bendiciones ok